Hola, esta es una explicación rapidísima de la diferencia entre IN THE END y AT THE END, que me consta que es un problema que mucha gente tiene, pero es muy sencillo. AT THE END requiere OF, esta palabrita que al final, porque es al final de algo, es al final de algo. IN THE END requiere una coma, porque tiene una pequeña pausa, y así de sencillo. ¿Cómo distinguir? AT THE END es al final de algo. IN THE END es al final, pausa. Y aquí he puesto un par de ejemplos. AT THE END requiere OF, como acaba de decir. AT THE END OF THE DAY, por ejemplo. AT THE END OF THE CLASS, al final de la clase. O AT THE END OF THE ROAD, al final de la calle. Mientras IN THE END, Tiene una pequeña pausa, al final. Lo que hay que decir con eso es que su coma influye en eso. Hay que decir IN THE END, pausa, y se suele utilizar con coma, como acaba de decir. IN THE END, WE DECIDED TO GO. Al final, decidimos irnos. IN THE END, WE BOUGHT A CAR. Al final, nos compramos un coche. IN THE END, MARIA COULDN'T COME. Al final, no pudo venir MARIA. Así que es así de sencillo. IN THE END, AT THE END, requiere OF. IN THE END, requiere una pausa. Y está. Así de sencillo. Que no se os olvide poner el OF al final de AT THE END. AT THE END OF, al final de algo. Y está. IN THE END, requiere una pausa. Y está. 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 Gracias.